¡Gracias! ¡Gracias! Cállate ¡Gracias! ¡Gracias! Nos dejamos aquí con la música de este sistema del canario, compadito Aquí nos tienen ya presentes, compadre Ya preparándose en esta tarde Para aventar unos roles para la gente viciadora Se están empezando a piciar Los dolentes cordiales Ahí les recordamos nuevamente, por aquí ya tienen las cervezas, ahí churritos, papas, por ahí toma luces, un buenito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí lo puedes 40, por ahí está la carrera Orderly Después váyase preparando Por ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!